Ese, afrontalmente, es el mayor rechazo. Nosotros sí le hemos pedido al Partido Socialista Obrero Español que a través de lo que le da la ley de presentar enmiendas y de hacer las propuestas que consideren oportunas, obviamente, dentro de las Cortes, pero sí hay algunas que a nosotros nos interesaba que quedara claro en mostrar el rechazo y también nos gustaría que el Partido Socialista se rechazo como son la retirada de todo lo relativo a la extensión de la ampliación de la jornada de los empleados públicos.